Vamos a arrancarlo con altura Vivo rápido y no tengo cura Y le jodan pa' la sepultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Flores azules y quilates Y si es mentira que me mate Cultura Cultura